¿Qué es la Biblia? Querido amigo, tenemos por aquí una pregunta que es bastante común. ¿Podemos establecer alguna relación entre el Espiritismo y la Biblia? Bueno, en primer lugar, la Biblia está llena de fenómenos espirituales. Es difícil no encontrar en casi todos los libros fenómenos que nos indican la presencia de entidades espirituales. Entonces, es lógico que entre la doctrina espírita y el Antiguo y el Nuevo Testamento, exista una relación. Pero no sólo debido a los fenómenos, sino porque cuando los espíritus y el maestro Alain Cardé codifican la doctrina espírita, nace allí con el lanzamiento del Libro de los Espíritus y después las otras obras que componen este quinteto de obras, nace allí la filosofía espírita con el Libro de los Espíritus. Y a continuación, nace la ciencia espírita con el lanzamiento del Libro de los Médiuns. Y sobre este particular debemos aseverar lo siguiente, la filosofía espírita propone una hipótesis. Existen los espíritus, los espíritus se comunican. La ciencia espírita prueba que existen los espíritus y que los espíritus se comunican. Esto lo ampliaremos en otra pregunta más adelante. Pero no debemos olvidar que la moral espírita es aquella moral que se encuentra especialmente en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Así, en la Biblia, cualquier cosa que implique elevada moral forma parte de la doctrina espírita. Los espíritus señalan que se ha tomado la moral de Jesús específicamente como la moral del espiritismo, por la simple razón de que esa moral es la mejor de todas. Y también hemos aprendido nosotros que esta moral que Jesús nos trajo aquí a la tierra no existe nada más aquí en la tierra, sino es un código de amor que existe en otros mundos más adelantados que este. Así que existe, sí, una relación profunda entre el espiritismo y los evangelios. Y con respecto al Antiguo Testamento, existe una relación también. Porque hay muchas cosas allí en el Antiguo Testamento que son bases morales de incontestable valor. Si leemos, por ejemplo, en Isaías 58, en una versión buena, nos vamos a dar cuenta de que muchos de los principios que nosotros enarbolamos, como la caridad, la beneficencia, el que nos entreguemos a los demás, ya Dios se los proclamaba a Isaías diciéndole que aquel pueblo debía vestir al desnudo, dar comida al hambriento, ayudar al necesitado. Y es más, promete Dios al profeta que aquellos que hicieran eso iban a recibir la sanación y que serían escuchados por Dios. Esto es fantástico. Ocurrió aproximadamente 700 años antes de la llegada de Jesús. Y esto tiene vigencia plena. Y en el mismo Deuteronomio vamos a encontrar nosotros lo que después Jesús ampliaría en Marcos 12.30 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo que allí, en ese libro, es más explícito enseñarás esto a tu mujer, enseñarás esto a tus hijos, enseñarás esto a todos. Lo pondrás como un letrero frente a tu puerta, en tu casa. Lo tendrás como unos lentes delante de tus ojos para que lo veas y lo practiques siempre. Estos fundamentos, querido amigo, están vigentes para nosotros los espíritas y para todo ser humano. Ahora, hoy, mañana y siempre. porque son verdad, verdad que proviene de Dios. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!